Vos fuiste la mejor La mejor actriz de todas mis películas Es un sueño que tengo ¿Querés hacer una película testimonial Para ponerle sexo? Vamos a hacer dos películas Una testimonial Buscas un productor que te la haga Y a mí me trae la del sexo Esa te la produjo yo El tipo quiere ver Mina con la cesta grande Y la mina quiere ver Es lo único que importa, viejo ¿A él lo estuviste viendo? ¿A quién? ¿Tú sabés a quién? No, no lo vi nunca más Vos mejor que nadie sabés Todo lo que pasé con este tipo Y me lo traés a mi casa No, no me tranquilice a las pelotas Por favor ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué haces? ¡Soltalo! 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 Nunca quiero hablar de esta película Como si no existiera Como si nunca la hubiera hecho La verdad no lo entiendo